Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la última parte de la crítica de la razón pura, la dialéctica trascendental, donde Kant estudia la última facultad, la razón, así como la posibilidad o no de la metafísica como ciencia. Kant distingue entre entendimiento y razón porque para él el entendimiento es la facultad que utilizamos para interpretar, para pensar los objetos. Y por razón entiende aquella facultad que utiliza esos juicios para realizar razonamientos. Y esos razonamientos empiezan a ser cada vez razonamientos más generales, más amplios, de tal manera que la razón es la facultad que tiende de manera inevitable a aquello que hay de incondicionado detrás y al final de los fenómenos que nosotros podemos observar. Por lo tanto, esta tendencia natural es la que es la responsable de haber generado esas tres ideas de la metafísica, que son la idea de alma, la idea de mundo y la idea de Dios. La idea de alma sería precisamente esa idea o ese contexto que unifica todos los fenómenos o experiencias internas. La idea de mundo serviría para unificar, para integrar todos los fenómenos externos. Y la idea de Dios sería integrar ambas esferas, la del sujeto y la del mundo. En el caso de la psicología racional, lo que se cometen son paralogismos al asignarle, digamos, características como si pudiéramos tener experiencia del alma, pero realmente el alma, no hay una intuición sensible del alma. En el caso de la idea de mundo, para Kant lo que se cometen son las antinomias, puesto que se puede demostrar tanto que el mundo es finito como que es infinito. Y por lo tanto, de la misma manera, también se hace un uso incorrecto y legítimo de las categorías. El ideal de la razón pura responde a esa necesidad por integrar ambas esferas, pero en realidad tampoco tenemos realmente ningún tipo de intuición sensible, por lo tanto, ninguno de los argumentos que se han dado tradicionalmente, ni el argumento ontológico, ni el cosmológico, ni el teleológico, son realmente argumentos válidos, puesto que no se puede demostrar de ninguna forma científicamente la existencia de Dios. Así que, la conclusión a la que llega Kant, después de estudiar el proceso del conocimiento y cómo sucede dentro de la metafísica, es muy clara. La metafísica tradicional, la metafísica racionalista, puede considerarse una ciencia, precisamente porque sus objetos, que son noúmenos, de ellos no tenemos ningún tipo de experiencia, son conceptos puros y por lo tanto son trascendentes, no trascendentales. Así que, eso hace imposible un conocimiento científico de la idea de alma, de la idea de mundo y de la idea de Dios. El propio Kant dice, con estas palabras, tuve que renunciar al saber para dar paso a la fe, puesto que estas ideas de la razón, que no son posibles dentro del campo de la razón teórica, tendrán cabida en la razón práctica, al convertirlas en los postulados de la moral, ya que la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, serán las condiciones esenciales que hacen posible la existencia de la moral, y por lo tanto son los principios de la razón pura práctica, y por lo tanto sirven de guía para la acción. Además de convertir estas ideas en los postulados de la razón práctica, sí que hay una función que para Kant es totalmente positiva, y es la de que esas ideas de la metafísica se van a convertir, por así decirlo, en una especie de guía, de meta, de objetivo, que permanece en el horizonte, y que de alguna forma nos impulsa, nos estimula, ampliando siempre el conocimiento, como ese acicate o estímulo que impulsa la investigación. Desde este punto de vista, lógicamente esas ideas de la metafísica tienen una función muy positiva, al servir precisamente de reguladoras del conocimiento. Estudiar esas condiciones generales del conocimiento, y que además son condiciones totalmente trascendentales, constituyendo a esa parte de la metafísica en ciencia. Así que estas son las conclusiones en torno a la metafísica. Pero además finalmente tenemos que añadir que la razón, que en realidad es una facultad única, sí que en Kant encuentra dos usos diferentes. El uso teórico, donde estamos hablando de una razón pura teórica, y el uso práctico, la razón pura práctica. La razón pura teórica se encarga de conocer la realidad, por lo tanto de descubrir cómo son esos fenómenos, cómo son las cosas, y por lo tanto ese hace un uso especulativo, teórico de la razón, donde tratará de establecer cuáles son las condiciones y los límites del conocimiento, y se basa en el factum de la ciencia. Y la razón pura práctica, su objetivo sería orientar la acción moral. Por eso contiene esos postulados de la moral, que ya hemos dicho que son las ideas de la metafísica, realmente las que convierten esos postulados de la moral, puesto que la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma, así como la existencia de Dios, son las condiciones que hacen posible la moral. Por lo tanto, esa razón pura práctica se encarga de otro factum, que es el factum del deber. Desde ese punto de vista, Kant también tratará de construir, desde una perspectiva también muy analítica, el uso de esas condiciones que hacen posible la moral, analizando precisamente los distintos tipos de imperativos, y utilizando un modelo de moral basado en el deber y, por lo tanto, constituyendo una ética formal. En próximos vídeos vamos a continuar con otros autores de la historia de la filosofía. ¡Hasta luego! ¡Gracias!